Bueno, para los que hablan tanto de que la acción 0104-0200 funciona mal, pues yo acá la tengo en un iPad new 2017, aquí como pueden ver tengo la 4122 en el app y tengo 0104200 en avión en control, voy a hacer un vuelito y voy a hacer una panorámica para que vean que se comporta perfectamente el avión. Takeoff. The home point has been updated, please check it on the map. Bueno, voy a seleccionar en modo esfera, enfocamos primero y con la perilla izquierda o derecha miramos que el histograma quede más bien un poco oscuro. Y le damos que está, ahí empieza. Gracias. 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 Y todo perfecto. Gracias. 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 Gracias.